Hola es Estamos de regreso en Cocinando y Hablando y como mencionamos antes de irnos a la pausa tenemos muchos invitados en el día de hoy pero también como cada miércoles nos acompaña el licenciado Gregory López con quien estaremos hablando de migración Así es, 809-724-0584 Ese es nuestro número de teléfono en estudio para sus preguntas Aproveche esta oportunidad Usted sabe lo costoso que es visitar un asesor migratorio y para eso le tenemos en el día de hoy a nuestro Gregory López Bienvenido Gregory, ¿cómo estás? Saludos, saludos hermano Muy buenos días Aquí estamos Cocinando y Hablando de Migración en Canal 25 Aquí estamos a la orden de todos ustedes y de los televidentes que quieren hacer algunas preguntitas migratorias Bueno Gregory, como siempre hay muchas cuestionantes Vuelvo a recordar el número de teléfono de nosotros en estudio que es el 809-724-0584 Hay una pregunta que me hicieron para que te hiciera la pregunta a ti que es ¿Cuál es la recomendación a las personas que tienen dos años esperando una cita para paseo? O sea, vamos a suponer ya que yo tenga todo haya hecho la cita y por la pandemia se extendió se ha extendido y ahora mismo como dices hasta el 2024 no hay cita para paseo Entonces, ¿cuál es esa recomendación para esa gente que tiene más de dos años esperando? Muy bien Bueno, en el año 2020 las citas estaban para dos años para el 2022 y muchas personas no eligieron cita por la pandemia porque se la pueden cancelar pero señores el tiempo llegó ya estamos en el año 2022 hay muchos que ya fueron al consulado porque programaron su cita en ese entonces mi recomendación es que todas aquellas personas que deseen ir al consulado para una visa de turista que hagan su proceso en este momento las citas están para el 2024 2025 pero esta misma semana las citas bajaron habilitaron citas en el sistema y nosotros reprogramamos toda la cita que teníamos ahí para el 2024 ahora ya para el año 2023 para enero de este año o sea que la parte más importante es usted tener su proceso hecho y cuando el consulado habilite citas usted simplemente le da un clic y la cambia recomendación hacer su proceso en este momento porque creo que por ahora oficialmente el consulado no va a decir ya abrimos para todos visa de paseo ellos simplemente lo están haciendo de manera silenciosa están habilitando citas para que todo el que quiera programar una cita o reprogramar una cita lo haga pero no lo están anunciando para no tener tantas personas juntas en el consulado bueno añadiendo un poquito hubo una persona que me habló acerca de sí mismo que está aquí y me dijo tenemos la llamada bueno vamos a recibir la llamada hola hola cariño la persona que está llamando baje o mutee el televisor y escúchenos por el teléfono para que así el licenciado pueda escuchar mejor sí ok está escuchando por el teléfono sí sí parece que hay un delay exacto sí ya nos escucha mejor o se fue ok continúa la idea las personas que están llamando por favor escúchenos por el teléfono no nos escuchen por el televisor porque tiene algún delay en algunos casos cuando no están en el país entonces para que por favor nos escuchen por el teléfono y así puedan hacer sus preguntas que decía que otra persona me dijo que realmente no hay citas que las citas que hay abiertas ya son para 2025 ¿qué real tiene esto? Gregory porque me están hablando de 2025 realmente las citas están muy bien realmente las citas están para 2024 2025 pero en este momento hoy mismo hay citas para el año 2023 para verano del año 2023 o sea que es el próximo año por eso digo que es importante que usted haga su proceso y simplemente va a cambiar la cita cuando ellos se habiliten en cualquier momento siempre están habilitando citas ok no sé si tiene alguna si claro claro con respecto al tema de los niños sabe que muchos padres quizá en principio tienen un un plan por ejemplo tenemos una llamada bueno día si buen día con quien tenemos el placer con Alonso Alonso su pregunta hay una pregunta licenciado adelante adelante yo tengo 10 años que vine de Nueva York con una visa y duré 3 meses y me dieron 5 años para que para que de castigo y yo puedo volver a buscar visa si realmente a él le cancelaron la visa no sé si físicamente o de manera electrónica la tiene cancelada y un castigo de 5 años a los 5 años usted vuelve y solicita la visa pero recuerde que es más difícil conseguir una visa después de una cancelación que solicitarla por primera vez o conseguirla por primera vez tenemos otra llamada ahí en línea que nos confirmen entonces mencionaba y sabe que eso es un tema muy delicado porque aunque quieras arriesgarte es bien difícil inclusive como usted menciona más difícil que la primera vez pero existe alguna justificación porque él menciona que duró tres meses y mal no pude escuchar que duró tres meses allá parece que se pasó el tiempo sí sí claro pero entonces ¿por qué se da el caso Gregory de que algunas personas duran esos tres meses y no le pasa nada y otras entonces sí corren con la desdicha vamos a decir de que le cancelen la visa eso es correcto eso va a depender mucho del oficial consular y de la forma como tú te desenvuelvas durante la entrevista allá en fronteras hay muchas personas que son residentes cada vez que entran duran dos meses tres meses cuatro meses y a eso le cancelan la visa hay otros que cuando entran tienen alguna conversación sospechosa en el celular y el oficial chequea la conversación revisa el pasaporte hay cosas que no lo coinciden y simplemente le cancela la visa porque una visa es una autorización para llegar a puerto y ahí para allá depende ya del oficial si te deja pasar o no claro me imagino tenemos una llamadita vamos a ver si podemos contactarla antes de irnos a pausa buenos días hola hello se fue bueno mira hay otra pregunta que me hacen y dice la pregunta es en que fecha vamos con lo de las citas me imagino que cuando se refiere a citas se refiere a personas que tienen peticiones y vamos con residencia a Estados Unidos en que fecha estamos muy bien bueno como dice Germán el que está famoso en las redes sociales están frisados con lo que tiene que ver con residentes hermanos de ciudadanos y personas adultas pero están trabajando fuertemente y avanzando de manera acelerada con los familiares inmediatos de ciudadanos americanos esposos padres e hijos menores bueno incluso le están llegando las citas a personas que hicieron el proceso de los seis pasos el pasado mes en el mes de julio al principio junio mayo prácticamente esas personas ya le están llegando cita consulares y las demás categorías abril 2020 no se fue tenemos la llamadita ahí no se fue bueno Gregory gracias por estar con nosotros y vamos a recordarle a la gente que está llamando porque las líneas realmente están sonando por el tiempo es bastante corto cómo pueden hacer contacto contigo directamente en la oficina muy bien 809-734-8570 809-734-8570 carretera Santiago de Tamboril Plaza Vitar y nos pueden seguir en todas las redes sociales Instagram TikTok Facebook YouTube como López Migration Service bueno ya ustedes saben y cualquier cosa Gregory se conecta a las 9 de la noche todos los días por YouTube y por Instagram así que pueden hacer sus preguntas ahí que él les responde vamos a hacer una pausa gracias una pausa